De regreso a salud en Mesa Redonda, exaltando los valores bioéticos de la sanación natural con el panel de naturópatas licenciados que siempre nos acompaña. Esta información proveniente de infosalud.com, la cual compartimos con ustedes, tiene que ver con la celebración del Día Mundial contra el SIDA. En la lámina número 3, o debo decir la lámina número 4, luego de definir qué es el SIDA, refiriéndose al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que representa las etapas más avanzadas de la infección por el VIH, y se define por la aparición de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas vinculadas con el VIH, de la misma definición se puede ver que esto es una especie de zafacón que a veces puede hasta afectar cualquier intervención clínica, porque se está refiriendo a simplemente una capacidad que tiene que ver por un problema de inmunodeficiencia. Ahora, luego nos dice cómo se transmite. No, no, pero fíjate, se define por la aparición de alguna de más de 20 infecciones supuestamente oportunistas vinculadas con el VIH. Pero espérate, déjame aclarar algo, porque siempre se habla de organismos oportunistas, pero cualquier cosa, cualquier microorganismo que pueda ser inocuo a una persona que se cuide y que lleve un estilo de vida más o menos normal, está expuesto a esos mismos organismos. No, no es que el organismo sea oportunista, es que simplemente el cuerpo de estas personas que están crónicamente infectados pierde la capacidad de poderse defender de cosas a las cuales nos estamos defendiendo. Y entonces cualquier infección se hace oportuna en ese momento por la condición. A eso me refería. Y entonces nos lleva a cómo se transmite la infección del VIH, y aquí pues el panel sé que tiene unas cuantas preocupaciones, yo también las tengo. Dice aquí lo siguiente, y leemos con ustedes en la lámina 4, cómo se transmite la infección por el VIH. El VIH no se transmite, dice que no, establece un absoluto, no se transmite en los contactos cotidianos, besos, caricias, baños públicos, duchas, toses, tornudos, vasos, cubiertos, alimentos, lugares de trabajo, colegios, gimnasios, piscinas. Tampoco se transmite a través de la saliva, las lágrimas o el sudor, ni por picadoras de insectos o por el contacto con animales domésticos. Pero entonces, vamos a regresar. Déjame comentar. No, no, quiero que me lo comente, pero luego dice que sí se puede transmitir, en la lámina que sigue, para comentar ambas, doctor, si me lo permite. Dice, sí se puede transmitir a través de las relaciones sexuales de penetración anal, vaginal, oral, sin preservativo. Es que la humanidad, ¿desde qué es humanidad? ¿Desde cuándo existen las relaciones sexuales entre seres humanos? Y ahora resulta que esa enfermedad se puede transmitir por las relaciones sexuales, incluyendo unas que son a todas luces normales, ya que tanto el semen como las secreciones vaginales contienen una concentración suficiente de virus. O sea, yo creo que esto es contradictorio, o sea, no parece totalmente... Pero mira, no lleguemos allá al final, no lleguemos al final. Vamos a coger la primera parte, porque mira tú, que no han podido todavía, no han podido todavía preparar una vacuna, ni preparar un tratamiento que cura el SIDA, pero mira qué virus más zángano es este, mira. Este es el virus más estúpido y más zángano del mundo. Y oíganlo ustedes, no se transmite en los contactos cotidianos. O sea, es un virus que no se transmite ni por beso, ni por caricia, ni en los baños públicos, ni por estornudo, ni por tos, ni por vaso. Mira, mira que hasta un catarro. Este es mi lucho por silánime. Mira qué porquería de virus y no lo han podido resolver. ¿Tú sabes por qué? Ahora te voy a decir por qué. Parece que es importante este comentario antes de ir al otro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver ese virus como el virus más tonto del universo, que no aprovecha vasos, ni cubiertos, ni alimentos, ni lugares de trabajo, ni colegios, ni gimnasios, ni piscinas. Tampoco se transmite a través de la saliva. Así que puedes escupir, puedes escoger, cuando el virus de la tuberculosis, tú escupes y ya desarrollaste la tuberculosis. Cuando el virus de los otros virus de catarro y de influenza se transmite hasta por el aire, hasta por el aire. Mira qué virus más tonto. Pero espérate, déjame decirte. Ni las lágrimas, ni el sudor. Oye, pero mira esto, ni por picaduras de insectos o por el contacto con animales domésticos. Cuando un mosquito que te pica, que te saca la sangre, coge tu sangre y me pica a mí o pica al otro con esa misma sangre y hace una transfusión de sangre. Quiere decir que ni por la transfusión de sangre de un mosquito se pega. Oye, están garantizando algo, están garantizando algo que los pone en ridículo. Pone en ridículo al sistema moderno de medicina. ¿Por qué? Porque o esto está totalmente equivocado o el virus es un virus tonto, zángano, estúpido y anormal por completo. Es anormal por completo. No, pero solamente puede sobrevivir en un organismo extremadamente débil porque su última oración, como dijo Carlos, me llama la atención que solamente las secreciones vaginales, el semen y la sangre de una persona infectada contienen una concentración, diría yo, lo suficientemente fuerte del virus, ¿verdad? Agregando esas palabras como para transmitirlo. O sea, y si se mantiene en el organismo, si logra afectar a una persona y mantenerse en el organismo de una persona que no lo logra erradicar, como puede suceder de manera completamente natural, en el caso de los otros virus que usted estaba mencionando, pues eso quiere decir que solamente infecta y sobrevive en el organismo de una persona extremadamente débil. Entonces, ¿qué es lo cuyo sistema ya estaba previamente comprometido? Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lleva al sistema inmunológico de una persona a estar comprometido de esa manera? ¿Cuáles son realmente las causas subyacentes del problema? O sea, que tenemos que establecer, o es cuán poderoso es el virus, o cuán difícil de controlar, o cuán débil está el sistema de las personas en los cuales se desarrolla este virus. Y fíjate que cuando empezó a darse esta situación del virus de inmunodeficiencia adquirida, hubo mucha polémica. Yo recuerdo la doctora Lorraine Day, que hizo hasta una publicación, ella, una médico, que en su carácter de responsabilidad le costó hasta la licencia y practicar donde ella practicaba en California, porque ella hizo unas expresiones acerca de lo que el gobierno no te estaba diciendo acerca del VIH y ella expresó que el virus en una superficie húmeda podía estar en carácter de infeccioso por 14 días y en una superficie seca hasta 7 días. Entonces, nosotros que tenemos que tomar cursos de educación continuada para renovar nuestra licencia, tenemos que tomar los cursos de transmisión infecciosa sexual y todas estas enfermedades, todas las veces que hemos tomado el curso siempre ha salido la posibilidad de que una persona que tenga una laceración en la boca, ¿verdad?, que esté en contacto, que esté infectada con el virus, que tenga contacto con otra persona y haya algún tipo de laceración, haya intercambio de sangre. Una pequeña ulcerita, que puede haber una pequeña ulcerita, que a veces la gente ni la siente. O una persona que vaya a un baño público, una mujer que esté en menstruación y deje restos, residuos de sangre, ¿verdad?, allí, y venga una persona con alguna cortadura y esté en contacto con eso también, esté en riesgo. Y la misma llave cuando la abre. Si puede estar en un ambiente húmedo hasta 14 días, o sea, que en cualquier superficie donde se dejen residuos de fluidos vaginales o de fluidos de semen puede haber contacto. O sea, que esto es una premisa totalmente falsa cuando se va y se analiza la posibilidad que pueda haber en diferentes tipos de circunstancias y en todos estos ambientes donde no se puede establecer absolutamente el no contagio a través de eso. Oye, entonces, fíjate cómo el sistema contradice, en unos momentos dice que se puede transmitir a través del intercambio de esos fluidos, pero mira, está en las oficinas de los ginecólogos, pueden haber intercambios de fluidos. Yo recuerdo en un examen de gastroenterología, en una colonoscopía, yo recuerdo que uno de los profesores que nos dio un curso, y es un profesor de una institución académica responsable, nos dijo, mira, se supone que para purificar o limpiar un instrumento de estos que se usa la colonoscopía o una prueba vaginal que se le haga a una persona, se supone que esté por lo menos ocho horas sumergida en la solución de desinfectarla. O sea que, y nos dijo, si ustedes, alguno de ustedes se tiene que ir a hacer alguna de estas intervenciones, asegúrese de que sea el primero de la mañana, que es el único que va a estar totalmente seguro, a menos que el gastroenterólogo o el ginecólogo tenga un instrumento que haya estado por lo menos ocho horas... Para cada paciente. ...para cada uno de los pacientes que va a haber durante ese día. O sea que, en las oficinas de los dentistas también. Mira, cuántas oficinas de dentistas que están trabajando con fluidos, salivas y sangre. Yo he visto que el higienista o el mismo dentista trabajando en la boca, acerca con todos y sus guantes y todas las mascarillas y todo lo que tiene, toca la lámpara, la bajan, ¿verdad? Terminaron contigo, se fueron y se quitaron los guantes, se pusieron unos guantes nuevos, pero vienen y mueven la lámpara de nuevo que necesariamente no desinfectaron en... o la gaveta que abrieron para buscar un instrumento. Claro, claro. O sea, hay muchas posibilidades de riesgo y no se puede menoscabar, ni se puede simplificar las posibilidades que hay de contagio, no solamente de esto, sino de hepatitis y muchos otros virus más. Ahora, la pregunta que yo le hago a los profesionales y a los que bregan con este asunto de las infecciones, o sea, ¿vamos a seguir pensando en cómo evitar el contagio del virus o podríamos estar en una posición nosotros como responsables y profesionales de salud que buscamos que las personas estén preparadas inmunológicamente, nutricionalmente, en estilos de vida y en hábitos saludables donde se puede entonces minimizar conscientemente, no solamente la exposición a este virus, sino a cualquiera de estos otros virus que estamos expuestos todos los días. Esa es la parte importante, es la parte positiva que nosotros tenemos tenemos para contribuir a todo este, a toda esta interrogante que tienen los mismos profesionales de la salud, que no saben de lo que están hablando, porque realmente están hablando de cosas que se contradicen, que no tienen una coherencia ni una consistencia en todo lo que se está haciendo. Por un lado los virus, por un lado los virus, pero ¿y el sistema inmunológico de las personas? ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo pacientes curados totalmente de VIH y de SIDA, que han estado en la etapa de VIH y en la etapa de SIDA, curados totalmente, dando negativo, con una carga viral de cero prácticamente, que el mismo médico le dice, vuelve a comer carne para ver si te vuelven a subir el virus y te aparece de nuevo, porque no se lo encuentran por ningún lado. Una persona que lo único que hizo fue que estaba acostada en una cama, tirado allí, desahuciado y listo para morirse. Cuando se puso a escuchar el radio, oyó un programa donde yo hablé de esto, lo dije así tan claro como lo estoy diciendo aquí. Si las personas cambiaran su estilo de vida y de alimentación, podrían salvarse del SIDA. Ese individuo empezó, se levantó de ahí, empezó a hacer la dieta, empezó a sembrar la finca, estaba trabajando en la finca, un individuo que ya se había tirado, que estaba débil, todo prácticamente hecho un esqueleto ya para morirse, esperando la muerte, los familiares esperando la muerte. De momento lo ven empezar a llenarse de salud, llenarse de vida, sembrando la finca, buscando esto, buscando aquello, haciendo lo otro, trabajando el horario completo, desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día, trabajando en la finca. Y ese individuo todavía está perfectamente bien. Pareja, pareja que tengo. Les puedo contar muchos casos de muchas personas que están negativos completos, que los hijos que han procreado después de haber sido diagnosticados con SIDA están vivos, sanos y dan negativos. O sea, hicieron anticuerpos dentro de ese sistema, de sus padres, hicieron anticuerpos y rechazan el virus del SIDA. O sea, protegidos totalmente, inclusive, de que si sus padres en algún momento pudieran dar positivo, no hay forma de que ellos puedan adquirir el virus de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque sencillamente han fortalecido su sistema inmunológico, el cuerpo aprendió a bregar con la situación. Lo que no puede el cuerpo bregar con la situación es cuando el sistema inmunológico, como tú señalaste, está comprometido y el sistema inmunológico se compromete cuando se come carne de animales muertos, cuando se come carne y derivados de animales. Ahí es donde el sistema, y eso es lo que el sistema no quiere ver. Y cuando está bombardeado continuamente con medicamentos, quimioterapia, vacunas y todas estas sustancias que están prácticamente incapacitando al que el sistema inmunológico pueda funcionar correctamente. Cuando le damos unas muletas al sistema inmunológico para que funcione con muletas y no le queremos curar la pierna. Amigas y amigos, esto es Salud de Mesa Redonda. Luego de la pausa, continuamos con esta información proveniente de infosaluz.com de Madrid en ocasión del Día Internacional del SIDA. Regresamos. Regresamos. Regresamos.